en 7.49%, es decir, el más alto en 23 años. Sin embargo, te cuento lo que aconsejan algunos expertos para quienes quieren comprar una casa en estos momentos. Por ejemplo, debes asegurarte de que tu informe de crédito sea el correcto y eliminar cualquier información que no corresponda con tu historial. También es importante, tienes que buscar aumentar tu puntuación crediticia. Después, solicitar hasta tres prestamistas diferentes varias cotizaciones para así comparar los tipos de interés disponibles. Ahora, eso sí, esto es importantísimo. Si los números no te cuadran, entonces los expertos recomiendan esperar para poder...